La sociedad desde los distintos sectores, desde el sector educativo, desde el sector gremial, desde el sector sindical, la institucionalidad, las organizaciones sociales, las distintas expresiones políticas, daremos mensaje haciendo unos plantones en las plazas centrales de cada cabecera municipal. Son 42 escenarios que tendrá el Cauca, donde el blanco será el color que predomine, como mensaje de que insistimos en que la paz pueda ser un territorio posible en el departamento del Cauca, que el fin del conflicto se pueda dar como una realidad a partir de que se pueda implementar un acuerdo y estamos seguros de que la sociedad caucana una vez más responderá positivamente a estos mensajes. Bueno, esta es una iniciativa que estamos promoviendo no solo desde la gobernación del Cauca, sino también los 42 alcaldes del departamento del Cauca, en donde ganó el sí a la paz, pero también los empresarios, las organizaciones sociales, la academia, en general la ciudadanía, nos hemos juntado para hacer un plantón simultáneo en los 42 municipios del departamento para exigir una cosa, y es que se avance muy rápidamente en un acuerdo de paz que garantice que el Cauca sigue transitando por esta senda de paz en la que hemos sentido en los últimos tiempos y que avancemos rápidamente en la implementación de los acuerdos de paz. Hemos llamado Paz al Parque, o al Parque por la Paz mejor, de tal manera que espontáneamente las personas que quieran acompañarnos en esta horita de plantón podamos hacerlo. Ya nos están enviando fotos de todos los municipios en donde se está haciendo también la actividad del Tambo, de Caldono, de Buenos Aires, en todo el departamento. La gente se está movilizando porque definitivamente el clamor general de nuestro departamento es que no queremos más la guerra. El clamor al resto del país es que aquí donde vivimos la guerra, no por televisión, sino en cuerpo propio, queremos que no haya más víctimas, que no haya más guerra y que podamos avanzar por la senda del desarrollo. Bueno, mi experiencia, lo que viví. Porque lo que contamos en este drama es lo que vivimos cada una de las que participamos. La tranquilidad, mucha paz porque perdonamos y estamos queriendo con esto decir que estamos apoyando la paz. Precisamente estamos construyendo todos los víctimas, los que no, Cauca, territorio de paz. Sí, Cauca es territorio de paz y más Buenos Aires, Cauca que fue tan golpeado por la violencia.